Solo una cosa más, Carlota. Sí, lo que tú quieras, Cristóbal. Si tú no me hubieras dicho que Macarena se suicidó, yo me hubiera casado con ella y yo hubiera criado a Paloma como hija mía. Sí, así es. Yo por eso te inventé que ella se había matado. Yo te amaba. Y no podía permitir que te endosara un hijo que no era tuyo. Yo sé que no hice bien. Pero mis intenciones no fueron malas, Cristóbal. ¿Y ese hombre? ¿El padre de Paloma es cierto que vive? Sí. Se llama Juan Carmona. Es un don nadie. Vive en Pachuca. ¿Y Paloma? ¿Lo sabe? No solo lo sabe. Lo conoce y ha estado con él. ¿De verdad? No, bueno, si no me crees, pregúntaselo a ella. Aunque la decepcionó tanto que no lo quiere volver a ver ni a saber nada de él.